Ahora sí ya estamos en vivo Perdón, es que me emociono Y se me ocurre poner un montón de cosas Y no cambié el stream yard Ahora sí, vamos a abrir esto con ustedes Cuchillito para abrir esto Hay que tener mucho cuidado, por favor Vamos a abrir la placa frente a todos ustedes Ya dijeron todos que querían que lo hiciera ahorita Vamos a hacerlo ahorita Nada más si les pido por favor los likes Por favor los likes son bien importantes Hace que el algoritmo diga Ah, esto es muy importante Los likes son muy importantes Muy muy importantes Compartan Para que más gente pueda venir aquí a verlo Y pues bueno, vamos a abrir este hermoso Y ahorita me meto ya Ahorita platico con los de Zoom Lo prometo, voy a platicar con ustedes Nada más recuerden que no es terapia Para que no se enojen los psicólogos No es terapia, es orientación emocional Luego dicen que soy antiético Y que me quiten la cédula y todo eso Imagínense Pues ya sería coaching, ¿no? Si me quitan la cédula Bueno, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Tiene un montón de De cosillos esto A ver si no Terminamos cortándonos en público Estoy bien contento Ok Ok, vamos a empezar ¡Salamaslo ya! ¿Eh? ¿Qué tal? Estoy bien pinche emocionado Perdón Estoy siendo muy ridículo Pero es que la verdad estoy muy emocionado A lo mejor hasta lloro, ¿eh? O sea, que no se vayan a burlar ¡Mira! Viene en inglés todo Dice ¡Felicidades en tu éxito! O sea, felicidades en tu éxito ¿No? Estamos honrados por tomar parte en reconocer tu accedimiento y querer experiencias para ser excepcionales Este award fue inspeccionado y packagado con gran cuidado por Rick ¡Rick! Muchas gracias hermanito por mandarme esto Si se dañó o lo que sea pues les avisas ¿No? Es lo que está diciendo Y después viene una una carta que voy a enmarcar obviamente ¡Mira más! ¡Mira más! Una carta que dice ¿Te recuerdas tu primer subscriber? ¡Sí! ¡Fue mi mamá! Dice ¡You're a hundred! O sea, tu número cien No, la verdad no ¿Y tu mil? Tu mil tu mil este se me enchina la piel Este dice a lo mejor si te acuerdas pero te juro te vas a acordar de tus cien mil y sí Gracias, gracias a cada uno de ustedes Gracias de verdad con todo mi corazón porque porque los donativos que ustedes me hacen en YouTube sirven para que más gente puede pueda tener terapia bueno, orientación emocional gratuita o casi gratuita y llegar a cien mil fue gracias a ustedes y dice aquí Dice tus fans pudieron haberte encontrado cuando estaban buscando en YouTube o por alguna amistad o simplemente apareciste en la recomendación de otro video Dice no importa cómo fue que llegaran los fans a tu video se quedaron y tus números han crecido porque tu voz es única y la excitación y las ganas que hemos hecho esto y de verdad ha sido hermoso porque hemos crecido como comunidad eso es algo que de verdad gracias y dice estamos bien orgullosos bien emocionados de que estés creciendo que es un honor que hayas llegado a cien mil suscriptores ya somos más de doscientos mil gracias a ustedes de verdad y te damos este Silver Creator Award que es tan chingón we know that you have many more stories to share que tienes más historias que contar a la comunidad y que tus fans están todo el tiempo esperando que 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 estés con ellos y que y que y que los los se me está olvidando de español y que los impresiones y tu compromiso con tu creatividad y esto es gracias a ustedes o sea que mantente creciendo mantente siendo creativo mantente construyendo we want to wait to see what you do next queremos ver qué vas a hacer después para seguir haciendo esto para llegar al millón y yo sé que con ustedes vamos a llegar al millón y te vamos a preguntar ¿te acuerdas cuando llegaste a cien mil? y me lo manda Susan Wojkiki que es la CEO de aquí está la CEO de Instagram de Instagram de YouTube perdón 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 bueno sigamos y les voy a presentar a ustedes porque ustedes gracias a ustedes estamos haciendo esto hay más cosas me mandaron esto me mandaron esto que es el sociality ya sabes pues bueno esto es de ustedes chicos y chicas y vamos a ponerlo obviamente en marco y todo esto es gracias a ustedes de verdad aquí está nuestra placa de cien mil con un acercamiento para más vamos a llegar al millón yo lo sé porque la salud mental es un derecho que todos y todas debemos de tener y yo voy a seguir trabajando en pro de que esto llegue a más personas por más hate por más odio que yo reciba no me van a parar por más que les duela no me van a parar de verdad te los digo porque hay gente que construye el edificio más hermoso y más grande construyendo el edificio más grande y hermoso yo soy de esas personas la gente que quiere destruir el otro edificio para porque su pequeño ego su miserable vida tiene que destruir a todos los demás para ellos sentirse alguien en la vida se la van a tragar todita se van a meter esto por ya saben dónde porque esto es gracias a ustedes a que somos muchos los que queremos y los que creemos que la salud mental es un derecho entonces vamos a poner esto en su lugar así justo cuando elegí usar shorts y los que creemos y los que creemos